Tony, nos encontramos en la comarca del Vinalopó, en Alicante, en una de las parcelas que pertenecen a la cooperativa Bocopa y que a su vez pertenece a la denominación de origen de Alicante. ¿A qué retos te enfrentas tú a diario desde el punto de vista de la sostenibilidad? A ver, sostenibilidad es una palabra que ahora está muy de moda. Para nosotros sostenibilidad es con los recursos que tenemos, con lo que hay. Intentar producir lo máximo y lo mejor posible sin comprometer el futuro ni de la zona ni de los recursos. Lleváis practicando la vinticultura de precisión desde hace unos años. ¿Qué parámetros son los que estáis midiendo y qué datos os están aportando? Bueno, a ver, la viticultura de precisión para nosotros, como la hemos ido incorporando, tiene varias patas. Una de las patas sería la consuosexual, o sea, el hacer las intervenciones sobre las plagas y las enfermedades de forma puntual y específica. Y eso lo cumple, sería un parámetro importante para la elección de la confusión sexual. Eso sería por un lado. Pero por otro lado está el tema del control de lo que son los riegos y los abonados. Entonces, con el tema de la viticultura de precisión, hemos incorporado en la parte de campo la monitorización de tres factores, del suelo, de la planta y del ambiente. Ahí nos ha permitido tener muchos datos que no teníamos, controlar muchas cosas que no conocíamos. Con los datos que os aporta esta viticultura de precisión, os permite identificar también el aumento de temperaturas o el diferencial de temperaturas que quizás en el contexto de cambio climático es menor actualmente. A ver, nosotros trabajamos con un concepto que se llama el estrés malo. Lo que hace la planta es cuando no puede, de una forma natural, protegerse del calor a partir del agua del suelo, que eso tiene un límite. La vegetación llega un momento que evapora tanto que las raíces no dan abasto. Entonces, lo que hace la planta es que se defiende quemando los ácidos naturales que tienen las uvas. Por eso los problemas de pH y de acidez total. Y eso, nos hemos dado cuenta que sería el estrés malo. Hay uno de esos estreses buenos y unos estreses malos. Se produce a partir de 32 grados, 32-33 grados de temperatura y unas humedades bajas, unas humedades relativas muy bajas. Entonces, hay un sumatorio, hacemos como una especie de sumatorio. Todo eso se puede hacer ya. Y vamos notando como esas horas de estrés malo, cada vez van aumentando. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es intentar reducir o controlar y apaciguar un poco esas horas para que no afecten porque es lo que desequilibra a los vinos mediterráneos. Es el problema de los vinos mediterráneos. Es el problema del calor. ¿Cuáles son las variedades que estáis trabajando aquí en Bocopa? La situación varietal nuestra interna son en tintas la Monastrel, como la variedad autóctona, la reina de la zona, la Sirá, como la novia perfecta, y en blancos, Moscatel, que es la variedad también tradicional, la base, con la que hacemos en Marina Alta, con la que se hacen en la mayoría de productos blancos. Y el Chardonnay, como variedad que le aporta, pues es una variedad muy interesante. Nos permite hacer vinos secos, nos permite hacer vinos espumosos. Es un complemento perfecto. Entonces, esas cuatro variedades son las que conforman el abanico. Hay también algo de Cabernet, hay algo de Merlot, hay algo de Tintorera, pero bueno, eso ya, digamos, son complementarias, complementarias, pero muy complementarias. Hablemos de plagas. ¿Cómo afecta la alovesía a estas variedades que me contabas? La alovesía botrana es la plaga principal, es la plaga referencia en el cultivo de la uva de vinificación y de la uva en general. Pero la Monaster, por la tipología de racimo, es un racimo muy compacto y por la época de maduración, más tardía, es octubre, de mitad de octubre hacia el final, si quieres obtener maduraciones, maduraciones fuertes, o sea, buenas maduraciones, ¿no? Claro, sobre todo la tercera generación, la tercera generación aquí hace mucho daño. Tiene mucho tiempo, además suele haber cambios de temperatura, suele haber alguna cierta humedad, entonces la botritis hay años que se desmadre. ¿Cómo afecta ese daño a la uva? Hay dos tipos de daños, los daños que son en producción, los kilos de uva y luego está la calidad de la uva. Cuando la polilla muerde el grano, lo que hace realmente el daño directo que produce la urugua no es importante. El problema es que es una ventana, has abierto una ventana. Es el vector de entrada. Es un vector de entrada. En agosto hay azúcar, porque en las generaciones de la segunda generación, aunque muerde hace agujeritos, realmente no hay azúcar, no hay mosto, la uva es dura, no hay problema. Pero en septiembre, octubre muerdes, hay azúcar, hay mosto, hay humedad, aún no hace demasiado frío, entonces las enfermedades fúngicas, lo que son los hongos, pues van a destruir toda la uva. Hay una pérdida que es el tema de los kilos. Y luego está en bodega, pues es una entrada de contaminaciones. Son vinos que van a durar menos o hay que gastar más dinero, también es un tema de dinero, para intentar mantener esos vinos, correcciones más fuertes, sulfuros son más importantes. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que evitar. Por eso es la importancia de la poluna, de no tener problemas de polilla. Del control desde el principio. ¿En qué momento decidís vosotros empezar a implantar la confusión sexual para el control de la aloesia? A ver, esto ha sido un problema histórico, el tema de la polilla. Hubo un momento en que se reúnen, esto fue un tema de gerencia, lo cuento porque es interesante, ¿no? Entonces me preguntan, oye, ¿qué podemos hacer para evitar problemas de polilla? En tercera generación digo, pues o alquilamos, o contratamos, porque el tema de los tratamientos en agosto son complicados. La gente está de vacaciones, o la gente está haciendo almendra, o la gente, entonces el tratamiento de agosto muchas veces era, ahora o me tengo que hacerlo dentro de 15 días o tal, ¿no? Es muy complicado llegar al momento, al producto y al aplicador. O alquilamos unos tanques y hacemos los tratamientos nosotros desde Bocopa, decidimos en cada pueblo, contratamos, o incorporamos la técnica de confusión sexual. Se discute un poco y se dice, pues nada, pues vamos a probar con la confusión sexual. Empezáis en el 2019 con confusión sexual y al año siguiente, en el 2020, empezáis a utilizar el sistema PAPFER. ¿Cómo fue ese proceso y por qué decides utilizar este sistema? En el 2019, pues incorporamos el difusor pasivo. Al principio, claro, es mucho más, un poco complicado, o para mí fue un poco complicado, mentalmente, el equiparar la eficacia de 250 o 500 difusores a 2 por hectárea. Pero en el 2020 decidimos hacer una pequeña prueba, una pequeña experiencia porque además, porque no somos tan dogmáticos, vamos a probar a ver qué tal. Y rápidamente nos damos cuenta de la eficacia del sistema. Entonces, empezamos a invitar a quienes pensamos nosotros que va a poder aceptarlo mejor y donde va a poder funcionar mejor. Por grandes fincas, como por ejemplo esta finca. Entonces, ellos empiezan a usarlo y ha sido un poco, ya no ha hecho falta empujar. Ya ellos solos van pidiendo y las fincas grandes me lo van pidiendo. Y se ha ido incorporando de una forma muy fácil, rápida y además encantados de la vida. Que sí, que sí, ha funcionado. Está funcionando muy bien. ¿Qué te dicen los cooperativistas, los viticultores? Ahora que ya conocen el sistema, lógico que al principio el uso es algo nuevo de un menor número de unidades por hectárea. Frente a otro sistema donde se utilizan muchos más, es lógico que hasta que pasa un año en la experiencia PAFER, pues bueno, lleva un tiempo el entender que este sistema realmente es eficaz. ¿Qué te dicen los viticultores, los cooperativistas del uso del PAFER? El primer año siempre pasa igual. ¿Y esto solo? La técnica ya le resultaba un poco chocante, lo de la feromona. Y luego lo de que se colocaba en marzo y aguanta hasta octubre, ¿no? En abril, los pasábamos todo el mes de abril. Venga, hay que colocar la confusión, hay que colocar la confusión. Y este año hemos tenido que hacerlo al revés. La gente en febrero ya te la está solicitando. Dice, oye, que son 180 días. Vamos a dejar los siguientes. De octubre nos vamos a ir finales de marzo, incluso principios de abril. O sea, la gente lo tiene ya, lo ha metido, lo ha acoplado, el sistema ha acoplado. Mira, y así ya me olvido de esto y me voy a otra cosa. Que es la idea, la idea era esa, ¿no? Algo que... y ojalá hubiera más métodos de esto para controlar plagas. Que dijeras, lo colocamos y nos olvidamos, ¿no? Sería ideal. Sabemos que una uva dañada, una uva que no entra sana en bodega, afecta mucho a la calidad del vino. Bueno, para quienes nos están viendo que quizás no conocen el ácido glucónico, explícanos qué es el ácido glucónico y cómo afecta a la calidad del vino. Bueno, ahora el ácido glucónico es un parámetro de calidad que se está usando mucho y es un indicador de botritis. Es uno de los procesos que la botritis, mientras descompone la uva, aparece ácido glucónico. Entonces lo que se usa como parámetro para discriminar. En algunas bodegas ya incluso para penalizar el tema del precio, ¿no? Con bodegas particulares que compran uva por ahí. Entonces nosotros lo controlamos internamente. Es también un parámetro de discriminación a la hora de las selecciones de calidad, los programas de calidad y los programas de primas. Y, bueno, nos permite saber, conocer la eficacia de todo lo que vamos haciendo en el tema del control de la polina. ¿Y cómo y cuándo medís este parámetro? ¿Cómo y cuándo medís el glucónico? Hay dos momentos en que se mide el glucónico. Cuando la uva llega a la bodega, todas las uvas en las cinco bodegas del grupo, cuando tú haces la descarga, bueno, primero hay unos controles en el campo. ¿Vale? Que son controles en el campo donde se controla la evolución de la uva y la evolución del glucónico. Pero digamos que el control final real es ese. En el momento de la descarga se recoge una muestra de uva, siempre se recoge una muestra de uva por cada remolque, y se manda a vocopa. Entonces, diariamente se analiza, pues, pH, así de todos los parámetros que analizamos y el tema del glucónico. Y vas discriminando. ¿Cuál es la evolución que habéis tenido con este parámetro, con el glucónico, desde que utilizáis el sistema OTAFER? Bueno, pues, la evolución es muy interesante. Al principio no era un factor tan de calidad, ¿no? O sea, no era un factor que teníamos tan en cuenta. Pero a partir del año 17 nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, hay esto que hemos hablado, ¿no? El glucónico siempre es alto. Es una zona de glucónicos altos por el tema de, sobre todo, por el tema de botitis de polilla. Y sí que nos hemos dado cuenta de que a partir del 2019, no, 2019 no, a partir del 2020, la tendencia siempre es a la baja. Pero a la baja en unos niveles que nunca hubiéramos imaginado. Yo, personalmente, no pensaba que llegaríamos a alcanzar nunca. Estamos contentísimos. Estamos satisfechos. Eso te da vinos más sanos, eso te da vinos más estables, eso te da vinos más longevos, eso te da vinos con más color, eso te da vinos para hacer más cosas. ¿Cuáles crees que son las razones por las que se os considera guardianes del paisaje? Bueno, porque somos el paisaje. Porque somos el paisaje. Porque el cultivo del viñedo, el cultivo del olivo, el cultivo del almendro son el paisaje de la zona. El paisaje no humanizado, ¿no? Somos el paisaje natural y luego ya la conexión entre la ciudad y el medio ambiente y el medio natural es la agricultura, somos nosotros, somos los últimos, el eslabón que queda en medio, ¿no? La conexión entre eso y luego las tradiciones, la cultura, el origen, el vino, la comida, la gastronomía, todo. Gracias.